Me digo, te quiero hacer ya una última pregunta, no vamos a salirnos de la financiación ilegal de Podemos, pero es muy interesante que habla que medios chinos han asegurado que Xi Jinping ha amenazado con quemar a Biden, si insiste, con defender a Taiwán. Ahí tenemos la noticia que por visto tuvieron una reunión muy tensa entre el líder chino y el líder norteamericano y en el cual, lógicamente, los chinos se quejaban amargamente al señor Biden de que defendieran a los independentistas de Taiwán, como así denominan los comunistas chinos a Taiwán, y luego la respuesta de Biden fue muy light, en el sentido de que, bueno, en principio no reconocía a Taiwán como un país, pero luego se comprometía a defender un país que no existe. Es algo incomprensible la actitud de Biden, ¿no? Muy incomprensible y muy preocupante. Cada día, pues, se ve y se evidencia que el presidente de los Estados Unidos no tiene un control sobre el discurso que da, él se desmiente el mismo, la Casa Blanca tiene que salir a aclarar qué es lo que está diciendo Joe Biden a donde quiera que está. Esta conversación con Xi Jinping, que de acuerdo a los que estaban allí duró aproximadamente tres horas, se tornó bastante fuerte porque es política de los Estados Unidos apoyar la independencia de Taiwán y ha sido parte, si se quiere, de los aliados principales de Taiwán para la defensa contra la política de China, que quiere integrar nuevamente la isla a su territorio. Creo que esto va a generar problemas a futuro porque hemos visto también cómo son las posiciones del régimen del Partido Comunista Chino que quiere avanzar en función de agregar y de establecer las políticas de seguridad, particularmente en Taiwán, y eso no está permitido, lamentablemente la administración de los Estados Unidos en estos momentos no tiene fortaleza y todo lo que ocurría en función de Taiwán, que se sentía seguro con el apoyo de los Estados Unidos, hoy eso ya dejó de existir. Así que Taiwán y las personas que están luchando por la independencia están en peligro porque sus aliados se están debilitando frente a la fortaleza que ha ejercido el régimen de Xi Jinping.